Se mueve la cosa política. Este año es un año de elecciones. Colombia elegirá sus gobernadores, próximos alcaldes, diputados y concejales. Y Enfoque Electoral es un programa creado para que todos nuestros candidatos participen en sus grandes aspiraciones y nos cuenten cómo va a ser el ejercicio que cada uno va a poner en mancha en su campaña. Desde hoy presentamos las inquietudes, las propuestas de todos los candidatos. Iniciemos con algo muy especial. Elkin Caballero Ramírez, exalcalde del municipio del Zulia, aún no se sabe si se definirá o por la asamblea del departamento o volverá a aspirar a la alcaldía municipal. No sabemos, no conocemos todavía si Elkin Caballero Ramírez o se va hacia la asamblea del departamento o vuelve a retomar el ejercicio para presentar su nombre de nuevo a la alcaldía municipal del Zulia. Esperamos que el doctor Elkin Caballero Ramírez nos comunique su decisión. Mientras tanto, ustedes pueden opinar si van a elegir a Elkin como próximo candidato a la asamblea del departamento o prefieren verlo de nuevo en la primera magistratura en la alcaldía del municipio del Zulia. Enfoque electoral.